El gobernador del estado Lara, Henry Falcón, lamenta que el gobierno no facilita el diálogo en Venezuela. Cree vital la intermediación de la iglesia para buscarle una salida a la crisis que atraviesa el país. Euclides Sotillo nos amplía la información. Falcón asegura que en el marco del referéndum que impulsa la unidad, es imperativo concretar acuerdos urgentes para atacar problemas ciudadanos como la inseguridad, el desabastecimiento de alimentos y medicina, pues a su juicio, el entendimiento es la única vía para frenar posibles escenarios incontrolables de violencia. Yo creo que el más interesado en un diálogo debe ser el gobierno, porque esto se le puede ir de las manos al gobierno. Diálogo en pleno proceso refrendario, diálogo antes de la materialización del referéndum y diálogo posterior para poder construir un gobierno donde estemos todos, donde echemos de lado la retaliación, el acorralamiento, la persecución, el sectarismo que tanto daño nos ha hecho. Así lo dijo Falcón tras una reunión con el nuncio apostólico Aldo Giordano, quien mostró su disposición a participar en el diálogo. Allí también se refirió al nombramiento del general Néstor Reverol como nuevo ministro de Interior, quien es acusado por la justicia estadounidense de estar vinculado presuntamente con el narcotráfico. Un señalamiento como este, de tanta agudeza, además tan delicado, ¿quién debe ser el primero que abra una investigación? El propio gobierno. Eso es lo responsable, es lo sensato, es lo que dice el sentido común. Henry Falcón también manifestó su deseo que sea reabierta la frontera con Colombia en los próximos días como una medida vital para apaliar el desabastecimiento de medicamentos y alimentos que atraviesa el pueblo venezolano. En la Nunciatura Apostólica, Euclides Sotillo, Noticiero, Benevisión.